¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí nuevamente reunidos para una nueva experiencia. Hoy día nuestra experiencia consiste en escuchar, escuchar muy atentamente. ¿Ya? Me imagino que han hecho muchas actividades, así que lo primero que vamos a hacer es mover nuestras manitos, nuestros deditos. Cierro, abro, cierro, abro. Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Bien! Ahora vamos a mover nuestras muñecas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Perfecto! Los voy a invitar. Yo me imagino que ya están todos muy concentrados. Bueno, ahora los voy a descubrir cuán concentrado están. Para eso los voy a invitar a que realicemos un juego. Y el juego consiste en aplaudir cuando se nos indique. Para eso nos vamos a apoyar en el siguiente video. Escúchalo y sigue las instrucciones que ahí se dan. ¿Quieres jugar conmigo? ¡Vamos! ¡Súper entretenido! Te invito a participar en el juego del aplauso. ¿Dónde vamos a acordar para quién será el aplauso? El primer aplauso lo daremos al melón. Nombraremos otras frutas. Solo aplaude tú al melón. Cereza, sandía, manzana, melón. Ciruela, naranja, melón. Limón, turazno, melón. Damasco, limón, melón. Mango, frutilla, melón. El segundo aplauso será para el limón. Nombraremos otras frutas. Solo aplaudan al limón. Naranja, manzana, limón. Durazno, frambuesa, limón. Uva, damasco, pera, limón. Kiwi, mandarina. Sandía, naranja, limón. Frutilla. Todos juntos a la fruta daremos una ovación. Pero ahora no aplaudamos al limón ni al melón. Manzana, limón. Pera, melón. Melón, sandía. Kiwi, limón. Pera, limón. Kiwi, mandarina. Melón, limón. Naranja, frutilla. ¡Bravo! ¡Muy bien! Ahora invita a tu familia a jugar este juego también. ¿Les gustó el video? ¿Se pusieron un poco nerviosos? Yo sí me equivoqué en una. Espero que ustedes no se hayan equivocado. Bueno, ahora los voy a invitar. Ya jugamos, nos concentramos, seguimos las instrucciones y aprendimos a escuchar. Relajamos nuestros deditos y estamos listos para comenzar. Ahora necesito que busquen su cuaderno de croquis. El cuaderno amarillo. ¿Conocen el amarillo? Este es el color amarillo. Ya niños, ¿encontraron su cuaderno de croquis? El cuaderno amarillo. Para eso, también vamos a necesitar nuestro lápiz de mina. ¿Ya? Y estar muy atentos, porque la tía ahora va a dar unas indicaciones y ustedes tienen que realizarlo. Yo aquí tengo una pizarra, ¿ya? Yo también voy a realizar lo que les pido. Solo los voy a ayudar, pero solo un poquito. ¿Ya? No le cuenten a nadie. Ya. Lo primero es ubicar nuestro cuaderno de manera horizontal. 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 ¿Ya? ¿Todos ubicaron su cuaderno así? No los escucho. Ya. Muy bien. La primera instrucción es dibujar un pez. Intrucción número uno. Dibuja un pez. ¿Dibujémoslo? Comienza. Yo le voy a dibujar su cuerpo. Y su cola. Le voy a dibujar unos ojos y una aleta aquí y una aleta acá. ¿Cómo me quedó? Ah, me faltó una boca. Tenían toda la razón. Ahí. Mi pez está terminado. Este es mi pececito. Ahora van a buscar el color amarillo y el color rojo. Lo encontraron. Yo aquí tengo amarillo, también el rojo. ¿Qué vamos a hacer? Con el color amarillo van a colorear las aletas de su pez. Comience. Tomo el lápiz, prensa, pinza y apoyo. Solo dos deditos. Y apoyo. Y comienzo a colorear. Una vez que ya la hemos terminado, vamos a utilizar el color rojo para pintar el cuerpo. Pinza y apoyo. Trato de respetar los márgenes. Y de no salirme. Una vez terminado de colorear, vamos con nuestra última instrucción. Coloreamos sin salirnos del margen. Ya hemos terminado. Está coloreado el pez rojo. Y ahora, para terminar, la última instrucción es dibujar tres burbujas. Yo se las voy a dibujar aquí. Uno, dos, tres. Y está listo mi pez. ¿Cómo te quedó tu pez a ti? Me imagino que quedó tan hermoso como el mío. Ahora, los invito a que la mamá les saque una foto. Y se lo envíe a la tía Lorena. Muy bien. Lo has hecho muy bien. Ahora nos vamos a despedir. Con un fuerte beso. Y un fuerte abrazo. Cariños. Y nos vemos en otro video. ¡Chao! ¡Chao!